1964 Cueco ha surgido de los escombros del terremoto de 1923 y de las cenizas de los bombardeos norteamericanos de 1945 gracias en parte al impulso empresarial de Taikichiro Mori y a la creatividad del arquitecto Kenzo Tange Es interesante que debido al legado de la antigua Grecia una de la civilización europea Japón haga su primer acto verdadero con el mundo moderno siendo sede de los Juegos Olímpicos y recibiendo el sagrado fuego del Olimpo encendido al pie del templo de Zeus el 23 de agosto de 1964 y partiendo a su primer viaje hacia el lejano oriente Su primer relevista es George Marcellos de Grecia Viajando a través de Turquía, Líbano, Irán, Pakistán, India Birmania, Tailandia, Malasia, las Filipinas, Hong Kong y Taiwán La antorcha finalmente llega a la isla de Okinawa el 7 de septiembre donde se divide en cuatro antes de dirigirse a Japón por vía Hiroshima la ciudad mártir de la era atómica Misteriosa y fascinante Asia honra al fuego olímpico y a su espíritu de paz por donde quiera que pasa más de 100.000 japoneses toman parte en los relevos desde Okinawa al extremo sur del archipiélago japonés hasta la isla de Hokkaido el extremo norte portando la antorcha por todo el país sede La antorcha finalmente se acerca a Tokio ciudad sede de los Juegos Olímpicos número 18 El emperador Hirohito heredero espiritual de la diosa del sol cuyo reino empezó en 1926 Es él quien el 10 de octubre de 1964 preside la ceremonia de apertura Siguiendo la tradición establecida en 1896 la delegación griega entra primero al estadio nacional 97 países la siguen en el desfile Capón, el país sede, entra hasta atrás ovacionado por 75.000 espectadores El norteamericano Every Vrondage presidente del Comité Olímpico Internacional desde 1952 pronto invitará al emperador a que declare los Juegos oficialmente abiertos El movimiento olímpico que incorpora a 118 comités nacionales olímpicos ha llegado ahora a todos los océanos Tengo el honor de pedirle a su majestad imperial el emperador de Japón que proclame abierta la décimo octava olimpiada Yo declaro abierto los Juegos Olímpicos de Tokio celebrando la décimo octava olimpiada Esta vez Japón no se perdería su encuentro olímpico El Comité Olímpico Internacional había concedido los Juegos de 1940 a la capital japonesa pero la dictadura militar de esa época canceló su cita con los Juegos cuando invadió a China Al final, los Juegos de 1940 se mudaron a Helsinki que no se celebraron debido a la guerra y los de 1944 que habían sido concedidos a Londres El Fuego Olímpico continúa en su último tramo de su viaje Es portado por Yoshinori Sakai de 19 años Él nació el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima Ese día, la ciudad fue destruida por la primera de las dos bombas atómicas que obligaron a Japón a capitular por primera vez en su historia No más en guerra Japón ahora intenta asegurar un lugar dentro de la familia de las naciones Los japoneses están decididos a demostrarle al mundo que se ha recuperado de la vergüenza de la derrota y la destrucción de la guerra En todos lados, los extranjeros son recibidos como a la realeza y los visitantes siempre recordarán los Juegos Olímpicos de 1964 por el calor de la recepción extendida por sus anfitriones japoneses Japón ha cambiado a una nueva página en su historia ¡Gracias! ¡Gracias!